Un estudio realizado por el ICFER a partir de las pruebas SABER y entre 22 mil estudiantes arrojó datos sorprendentes que comprueban por qué les va mal a los alumnos en matemáticas y también en lenguaje. Los embarazos en adolescentes y también la inseguridad dentro y fuera de los planteles educativos están afectando la calidad de la educación. El estudio muestra grandes diferencias entre los niveles de aprendizaje de los estudiantes de los estratos más altos y los segmentos más desfavorecidos de la población. Tales diferencias que pueden ser superiores a 100 puntos son mayores en los establecimientos educativos privados.